Música Amables televidentes de Panorama Global y Actualidad Informativa, bienvenidos a este nuevo programa. Este programa, que ustedes bien lo saben, lo hemos diseñado para que ustedes conozcan personajes de nuestra región, personas que hacen grande nuestra región, personas que trabajan por nuestra región y que por supuesto hacen un legado. No importa que no sean caldenses, no importa que no hayan nacido en nuestra tierra, pero que han querido nuestra tierra, que se han comprometido con nuestra tierra como ninguno. Por eso hoy hemos invitado a una persona muy especial, una persona que viene trabajando desde hace muchos años por Manizales, por el Departamento de Caldas de una manera muy silenciosa, en una tarea que si bien podría pensarse que en algún momento es desagradecida, pero seguramente para él no es desagradecida, sino que seguramente para él es muy, muy gratificante. Estamos con Juan Torres Pereira, más conocido como Fray Juan Torres Pereira. Fray, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestro programa y es un gusto que nos acompañe en la mañana de hoy. Ricardo, muy buenos días a usted y a todos los que ven este programa. Muy buenos días para todos y una feliz y santa semana. Muy bien, lo de Fray, pues obviamente muchas personas no conocen a fondo todo el tema del tema de la religión. ¿Por qué esto de Fray? ¿Cuál es la diferencia de pronto de un sacerdote común y corriente? ¿Cuál es la connotación que tiene ser Fray? Bueno, el término o el prefijo Fray viene o es el diminutivo de fratello, que significa en italiano hermano. Los que usamos el prefijo Fray pertenecemos a órdenes mendicantes, es decir, a las órdenes o comunidades religiosas que hemos hecho un voto de pobreza para servir a la iglesia, a cualquiera de las comunidades, donde quiera que estemos. Órdenes mendicantes son, por ejemplo, franciscanos, carmelitas, jesuitas, dominicos, agustinos, mercedarios. Todas estas comunidades, incluso, la gente puede observar una característica muy común y es que los hábitos son muy similares, precisamente porque las órdenes mendicantes nacen entre el siglo XI al siglo XIII y surgen como una necesidad de la época de servir a los más pobres, de servir a la iglesia en distintos campos. Fray, como hermano, todo lo llevamos ese prefijo, pero entre nosotros hay hermanos que son sacerdotes y hermanos que no son sacerdotes, que se les llama hermanos laicos. Son aquellos religiosos que se educan, se forman, estudian, pero por su opción de vida personal determinan quedarse solo como hermanos, no ser ordenados. Igual, dentro de la comunidad, ellos tienen el mismo rango, el mismo nivel que cualquiera de los otros hermanos sacerdotes. En la antigüedad sí había algunas pequeñas diferencias, incluso físicas, porque al que era sacerdote le hacían una tonsura, un redondetito así chiquisito en la cabeza sobre la coronilla y a los que eran hermanos, solo hermanos, les hacían un cerquillo, o sea, quedaban solamente dos deditos de cabello alrededor de la cabeza. Era la forma de diferenciarlos. Hoy en día eso no se hace, todos vestimos de la misma manera, usamos el mismo hábito, tenemos los mismos oficios. La única diferencia es que quienes somos sacerdotes, pues ejercemos el ministerio con la Eucaristía, con los sacramentos. De resto, en comunidad y en el trabajo, es exactamente lo mismo. Su fraternidad, Fray, por decirlo así, viene obviamente, me imagino que de siglos atrás. ¿Quién la comenzó? Bueno, nosotros, por ser anglicanos, somos una derivación, o somos hijos, por decirlo así, de la orden franciscana romana. La orden romana, pues, de los frailes menores, nace en el siglo XII, cuando San Francisco opta inicialmente él solito por vivir una vida de pobreza, de humildad, de servicio, de alegría. A él se fueron uniendo algunos de sus amigos, hasta que llegaron a completar un número de doce. Con esos doce, él viaja a Roma y pide la bendición del Papa. El Papa aprueba la primera regla, que es como las normas para la orden. Y la orden de frailes menores va creciendo y va creciendo. Llega a Inglaterra, llega al Reino Unido. Cuando se da la división de la iglesia de Inglaterra con la iglesia de Roma, en Inglaterra queda la semilla, quedan algunos frailes, y esa historia continúa, o esa espiritualidad continúa. La orden nuestra, que somos franciscanos de la divina compasión, nace en Australia, en 1960. La funda un obispo, era obispo anglicano, que fue el iniciador de la primera comunidad franciscana anglicana, que se llamaba la Sociedad de San Francisco, que es un poquito más viejita que nosotros. Y de allí pasa a Estados Unidos, y de Estados Unidos pasa a Colombia. En Colombia se funda en el año 2000, y del 2000 en adelante se empieza a trabajar aquí, y ya estamos extendidos en este momento en Australia, Estados Unidos, Colombia, Ecuador. Y estamos próximos a abrir misión en España, Italia y Brasil. Muy bien, un abreboca es muy interesante para conocer realmente de dónde proviene Fray, y ya vamos a conocer por qué está aquí. Fray nace en Bucaramanga, y obviamente comienza un periplo, que ya vamos a conversar con él, pero nace en Bucaramanga Fray, y hijo de madre educadora, profesora, ¿no? Mi mamá, lo que llamaban antiguamente maestra, que antes era un honor decir esa palabra maestro o maestra. Y me imagino que como todas las maestras que nos tocaron a nosotros, porque yo también soy hijo de maestra, maestras estrictas. Sí, tanto en la clase como en la casa. Exactamente, de buena caligrafía. Mamá tenía una letra muy bonita, era una persona muy organizada, permanecía muy poco con nosotros en casa, porque precisamente por ser maestra, antes los trasladaban mucho a municipios, entonces ella trabajaba toda la semana en los municipios, regresaba el fin de semana, estaba sábado y domingo con nosotros, y volvía el domingo en la tarde a trabajar. Y mi abuelo, que fue el que estuvo ahí haciendo las veces de papá, padre de mi mamá, fue el que también nos acompañó en todo el proceso de crianza. Un hombre, yo pienso que muy del estilo, yo lo comparo mucho con el Papa Francisco, porque era un hombre muy bueno, pero también tenía sus principios muy firmes, que no los dejaba doblegar, muy creyente, muy piadoso, pero muy práctico. Él no era de los de boliar rosario y sentarse y mirar para el techo todo el día, sino que a mí me enseñó, él tenía una casita en arriendo en donde vivíamos, cuando él cogía el arriendo, separaba la mitad para la casa y la otra mitad la destinaba a cuatro instituciones. Yo estaba muy pequeñito, yo recuerdo que él me cogía de la mano y nos íbamos, tres ancianatos y la cárcel. Y en todo dejaba una parte de esa mitad que quedaba. Él hizo parte también de un grupo que en la antigüedad, pues antigüedad no, hace algún tiempo se conocía y hoy en día también, pero hoy en día pues no funciona de la misma manera que antes, el catecumenado, el camino neocatecumenal, donde formaban a las personas de una manera muy, muy, yo diría que muy bien, porque era una piedad, pero que se ponía en práctica al servicio de los otros. Y de esa formación que recibió mi abuelo y de los frailes, porque yo crecí en parroquia franciscana romana, gracias a eso yo pienso que el Señor pues me tiene en lo que hoy estamos. Muy bien, luego comienza, fray, un recorrido por varias partes de Colombia, por varias partes del mundo también. Ya les vamos a contar ese recorrido, esa historia, digamos, que va teniendo Fray, y por qué llega Manizales, y por qué su obra, desde hace muchos años, comienza a calar en el corazón de todos los manizaleños. Esto será después de un corte, ya regresamos. Aquí ya llevo como tres años, porque yo era un habitante de la calle, una maravilla, me ha servido mucho, porque yo me rehabilitaba mucho acá. Me ha servido de rehabilitación. Aquí me han ofrecido los alimentos, el baño, me han ofrecido ropita, y me he sentido como en mi casa. El padre, el padre es uno que ha apoyado mucho al habitante de la calle, lo defiende mucho, y les colabora en salud. Él veía un habitante por ahí de la calle con problemas, y él ahí mismo le corre. En estos días me preguntó por un habitante que estaba embolatado, y no lo pudimos encontrar. Sí, señor, yo primero tuve la experiencia de dormir en la calle, pues no le pedía a la gente, porque yo vivía en el reciclaje, y yo por medio del reciclaje me fui comprando por ahí cositas, dulcecitos, cigarrillitos, y por hoy tengo mi charrita. Sí, aquí en Manizales hay gente muy bondadosa, y el padre es uno de ellos que ha bregado mucho por el habitante de la calle, y yo en especial, yo lo apoyo a él para esta cosa que el hombre está haciendo con nosotros. Muy bien, retornamos con Fray Juan Torres Pereira, quien nos está contando obviamente pues toda su historia, todo su trasegar, hasta llegar a la gran obra que tiene en la ciudad de Manizales. Fray, luego usted pasa a Barranquilla, estudia el bachillerato, posteriormente va a Medellín al seminario franciscano. Sí, bachillerato lo termino en Barranquilla, porque allí vivía mi hermano, ya ingresé a la orden de los frailes menores en Medellín, en el postulantado de San Pablo, hice un proceso ya con ellos de varios años, donde hicimos, estudié incluso el filosofado, donde aprendí muchísimas cosas, todas, a Dios gracias, muy buenas, donde tuve unos formadores excelentes, algunos de los cuales ya están en la presencia de Dios, tengo mucho, mucho, mucho que agradecer a la orden de frailes menores, porque a ellos les debo que hoy esté dedicado a servirle a la gente que más lo necesita, eso fue lo que me enseñaron mis formadores, y aunque yo no siga hoy en la iglesia romana, sigo con la espiritualidad de San Francisco, que ellos me dejaron en el corazón, y trato de cumplir a cabalidad las enseñanzas que ellos me dieron, ya de ahí, pues, empecé, pues, por la formación y por el trabajo, me fueron moviendo a muchas partes, Ucaramanga, Tunja, Villavicencio, Tuluá, he estado también en Ecuador, Brasil, en Uberaba, estuve un tiempito muy cortito en Venezuela, en Estados Unidos, más por mi condición de obispo, por las reuniones que hacemos los obispos de allí, el sínodo, cada dos años, pero la gran mayoría del tiempo, después de mi ordenación, he estado aquí en Manizales. Fray, de esos países que visitó, digamos, cuál fue la obra que le tocó en cada uno de ellos, digamos que tocaba desempeñar algo distinto en cada una. Sí, en Ecuador trabajamos mucho en barrios, en barrios muy marginales, allí, lastimosamente, la situación del gobierno es muy difícil, los religiosos no podemos, por ejemplo, vestir hábito en vía pública, aunque dicen que se puede hacer, pero cuando uno lo hace empiezan a molestar un poco, lo vigilan a uno mucho, están muy pendientes de que uno no diga absolutamente nada en contra del gobierno, entonces eso de alguna manera nos genera un poquito de limitación, pero allí nos hemos dedicado más que todo a trabajar con las comunidades en los barrios más pobres. En Brasil tenemos un trabajo con joven infractor, también un poquito complicado porque si los chicos de aquí son difíciles, los de allá sí que son mucho más difíciles, bien, bien complicados porque son niños que desde los tres o cuatro años ven a su papá o a su mamá andar armados, andar con revólver porque ni siquiera es con un cuchillo, allá están enseñados a andar con armas de fuego, les enseñan a ser muy violentos y ya en Venezuela pues simplemente fui a hacer un reemplazo de un religioso y el resto ha sido aquí en Colombia, en las otras ciudades donde el trabajo sí es similar al que tenemos aquí en Manizales. Muy bien Fray, entremos entonces digamos que en materia de la obra de lo que usted viene haciendo en Manizales, llega más o menos hace 15, 16 años a la ciudad y se sitúa usted me decía digamos que por una coincidencia de la vida en la galería de la ciudad, ¿por qué? El ideal era haber empezado en el Nevado, Barrio del Nevado, ese era como nuestro ideal porque cuando íbamos a venir los dos religiosos que fuimos trasladados para acá veíamos que era una zona que necesitaba mucho de la acción pastoral pero allí lastimosamente pues no no fructificó mucho el trabajo alguna vez salí yo a Mercara a la galería y la gente me expresaba que qué bueno ver un sacerdote allá que allá casi no se les veía que ellos tenían mucha necesidad de que alguien los acompañara de esa parte pastoral y vi muchísimo habitante de calle en esa época cuando nosotros llegamos existían las famosas ollas eran casas muy viejas repletas de habitantes de calle porque eso en cada en cada una de esas casas podía haber un promedio de 180 200 o más habitantes apiñados ahí en los pasillos eso pues a mí me llamó mucho la atención pedí permiso a mi superior para quedarme en esta zona y con las uñas empezamos a trabajar como lo hacemos todavía iniciamos pidiendo limosna en todos los puestos de la galería la gente nos colaboraba con panelita con cositas para hacerles algo de comer y tres días de la semana íbamos y les dábamos o agua de panelita con pancito o les hacíamos un sancochito que lo preparábamos ahí donde mucha gente conoce como la calle de la penicilina ahí empezamos a trabajar ya empecé yo a meterme a las residencias estas llamadas ollas algunas personas de graneros y almacenes nos empezaron a regalar implementos de aseo límpido jabón y con ellos con los habitantes de calle yo entraba y nos poníamos a limpiar las paredes conseguimos una taza sanitaria y les pusimos porque ellos donde se sentaban ahí hacían sus necesidades incluso moría alguno al lado de ellos y ellos en medio del efecto de sustancias ni cuenta se daban era una situación terrible con estas personas eran muy perseguidos eran muy maltratados algunos de ellos fueron quemados con ácido de batería a otros cuando escarbaban en las basuras llegaban y los apuñaleaban por la espalda entonces era una situación muy muy dolorosa con esta población ellos nos aceptaron desde el principio inicialmente cierto temor no de ellos sino de quienes son llamados caciques porque pensaban que de pronto nosotros los íbamos a delatar o que nosotros llegaríamos con la policía nosotros siempre hemos trabajado solos la policía nos acompaña en ciertos procesos nos apoya en muchas situaciones pero en general siempre vamos solos para evitar que se confunda el trabajo nuestro con el trabajo de la autoridad nosotros hacemos un trabajo pastoral trabajo social ya la otra parte le corresponde al estado y a la autoridad muy bien ya vamos a explicarles y a contarles que tiene franjuan torres pereira aquí en la ciudad de manizales en la galería un lugar obviamente muy difícil un lugar muy muy complicado pero que él ha sabido manejar y que lleva muchos años trabajando y a pesar de las dificultades ha salido adelante y ha ayudado a muchas personas hagamos una nueva pausa ya regresamos porque soy una madre cabeza de hogar y pues con muy bajos recursos ¿vive este sector? en la avanzada el padre desde que yo estaba en embarazo de la niña de 10 añitos desde ahí empecé yo a almorzar acá y siempre he estado acá el padre es un amor es una persona muy comprensiva a mí me ha colaborado mucho ¿qué más que nos da el almuerzo? nos acogía acá buenos consejos no, no hay palabras el almuerzo nunca nos falta y si ahí vamos pues yo les diría que vengan acá hablen con el padre que él con mucho cariño les da el cupo eso sí hay que estar ser constante no venir un día y al mes a los dos meses volver pues todos los días bueno Fray entonces usted ya obviamente ya muy instalado en la galería ya hoy en día tiene algo pues ya muy consolidado un comedor un sitio obviamente como donde hay una orientación también de pronto a trabajadoras sexuales un sitio donde las personas digamos tienen un hogar van se pueden asear descansar un poco ¿cómo funciona? bueno hace ya más o menos ocho años la administración de la galería decidió otorgarnos en como dato un espacio que otrora funcionaba como calabozos conocido pues sobre todo para las personas mayores como la terraza los calabozos de la terraza obviamente esto estaba en pésimas condiciones llovía más adentro que afuera techos podridos en muy malas condiciones poco a poco y con la ayuda de personas que nos quisieron aportar fuimos arreglando los pisos fuimos adecuando lo que eran los tres calabozos lo convertimos en comedor cocina y bodega donde donde funcionaba el dormitorio de los agentes de policía lo convertimos en capilla y esa capillita también la usamos como salón para talleres y para catequesis tenemos otra partecita abajo donde está la oficina y la enfermería y un baño con duchita con agua caliente porque así como yo me encalambro con el agua fría también me da mucho pesar que esta pobre gente tenga que bañar con esa agua helada entonces allí se bañan con agüita caliente con el paso del tiempo organizamos ya el comedor iniciamos con niños pero con este programa que el gobierno estableció que les dan supuestamente la alimentación en los colegios la población infantil se nos redujo entonces esos cupos los llenamos con adulto mayor con algunos habitantes de calle que vienen ya haciendo un proceso con nosotros de bañarse de cambiarse de no hacer daños en la calle entonces esa población es la que tenemos en este momento adulto mayor madre gestante madre lactante y niños y algunos habitantes de calle en proceso que no solamente van a comer sino que tienen también el compromiso de asistir a unos talleres a una formación para ir poco a poco mejorando su comportamiento tanto en el hogar como los que viven en calle o las trabajadoras sexuales para dejar esa condición tristemente todos son costos y obviamente mantener un establecimiento una alimentación unos servicios públicos como lo hace ha sido muy duro 15 años que llevamos aquí en la fundación en la galería ha sido tremendamente duro incluso vivimos endeudados porque allí el presupuesto mensual es casi de 6 millones de pesos para lo que refiere toda la parte de mercado y alimentación y asistencia que no es solamente la comida porque allí también cuando fallece una persona y de pronto la administración no nos ayuda con lo de las exequias nosotros pedimos para poder sepultar dignamente la persona me llegan personas que les han cortado los servicios dos, tres meses si no tienen con qué tratamos de ayudarlos que el gas que medicamentos en fin son muchas cosas más o menos ese es el presupuesto en ofrendas y en limosnas difícilmente logramos recoger el millón 500 el resto como pues lo digo graciosamente vivimos del gota a gota y de personas que nos ayudan ocasionalmente ángeles que Dios pone eventualmente en el camino y que nos van sacando poquito a poco de apuros pero pero es muy difícil muy difícil quienes quieran aportar al lugar qué deben de hacer cómo lo pueden hacer pues hay básicamente tres formas de ayudarnos uno es con la donación de mercadito para el comedor pero no de todo porque allí pues lo que más se consume es arroz grano panela sal aceite la carne pues ocasionalmente la vemos pero si alguien nos quiere regalar carne pues bienvenida sea la otra forma es con ropa allí van muchos habitantes de calle a bañarse o cuando tenemos situaciones de calamidad como nos ha ocurrido en la avanzada que ha habido deslizamientos o que se cae una casita esta gente queda sin nada entonces ropita en buenas condiciones yo insisto mucho en eso porque es que hay personas que creen que es sacar la basura que tienen en la casa empacarla en una bolsa y llevárnosla a nosotros y me perdonan lo que voy a decir si soy brusco en lo que digo pero yo ni alimento perros ni visto perros yo alimento personas y visto personas seres humanos allí hay ha habido ocasiones en que nos llevan bolsadas de ropa y cuando uno abre la bolsa lo primero que sale es el olor a viejo a podrido eso es una falta de respeto no conmigo sino con las personas que nosotros cuidamos entonces ropita que esté en buenas condiciones incluida ropa interior porque nada gano yo con que se bañe un habitante de calle ponerle camisa pantalón y que se vaya con el boliche al aire entonces la idea es que también pues tenga medecitas calzoncillitos las chicas su ropita interior y la otra forma es de la parte económica porque hay muchos gastos como les decía que debemos subsidiar pañales y muchas cositas que esta población necesita y que pues a nosotros nos cuesta bastante conseguir para la dimensión usted tiene dos metas que se ha trazado obviamente antes de que de pronto como usted me lo decía los superiores pues se lo lleven para otra parte ojalá no sea rápido ojalá no lo dejen por muchos años acá porque realmente estas obras hacen ciudad estas obras hacen país estas obras hacen patria organizar el comedor obviamente es una de las grandes metas que tiene y hacer una casa donde se puedan atender pacientes terminales de los que usted tiene si lo del comedor pues poco a poco se ha ido logrando lo que yo tengo como meta con el comedor es que logremos de alguna manera que haya benefactores o alguna forma en que el comedor se sostenga porque a la fecha todavía no se sostiene es una lucha diaria y la otra meta es una de las cosas que he observado yo asistiendo a los hospitales y acompañando este proceso es que hay mucho habitante de calle mucho adulto mayor que ya ha quedado sin familia llegan a situaciones de enfermedades crónicas en situación ya terminal y no hay a donde llevarlos la opción nuestra ha sido llevarlos a piecitas en la galería en residencias pagarles la piecita hasta que Dios los llama pero pagar una habitación a pesar de que a mi me las cobran baratas pero mínimo son 5 mil pesos diarios un paciente que nos dure dos o tres meses o que dure más como nos ha ocurrido que nos han durado tres, cuatro años es una renta diaria de 5 mil pesos la alimentación pues viene mal nosotros desde el mismo comedor se la aportamos pero el sostener habitaciones de residencias es muy muy complicado entonces la idea es gracias a Dios ya tenemos una casita que nos dieron ahora viene el proceso de adecuarla viene todo el proceso de conseguir camas hospitalarias de tener siquiera otros dos religiosos que estén allí permanentemente con los pacientes para poder recibir siquiera mínimo unos seis y esos seis pacienticos tenerlos allí hasta que Dios los vaya llamando e ir recibiendo otros de tal manera que ellos no tengan que morir en la calle o en abandono pues muy bien ahí está pues el plan de de fray con la ayuda de todos yo creo que nos ponemos un poco la mano en el corazón de hacer algo por el prójimo y de poder ayudar a quien lo necesita finalmente fray usted es muy digamos trabajador activo en las redes sociales le gusta mucho las redes sociales y he visto que para ustedes primero un lugar también de protesta de desahogo pero también de hacer muy buenas reflexiones no si yo trato de no quedarme al margen aunque en algunas ocasiones estos aparatos me ganan pero trato de no dejarme dar la pela las uso como usted dice de esas dos formas en un aspecto pues la parte reflexiva el estar constantemente llamando la atención de las personas hacia lo espiritual hacia el servicio y dos porque aunque somos religiosos no dejamos de ser ciudadanos y es algo que yo también le inculco mucho a los religiosos que están conmigo no podemos callar ante las situaciones que son injustas que son corruptas y que no son correctas tenemos la obligación como líderes sociales que somos también de hacer ver lo que no es correcto y como le digo yo a la gente en la galería le guste al que le guste o le pique al que le pique la verdad tiene que ser dicha pues amables televidentes esto queríamos traerles el día de hoy un programa digamos donde queremos exaltar a una persona donde queremos exaltar a una obra personas que trabajan silenciosamente en entidades que muchas veces los que gracias a Dios lo tenemos todo no nos fijamos de las necesidades de los demás y no nos damos cuenta de lo que hacen muchas personas por los que sufren por los que por distintas situaciones de la vida han caído a la calle y que no nos queda bien a nosotros juzgar son distintas situaciones inclusive desde su niñez desde su formación desde su crianza desde las mismas condiciones de un estado desde las mismas condiciones de una nación ha hecho que ellos vayan a la calle y que tengan que vivir de una manera muy distinta como nosotros lo hemos hecho Fray queremos agradecerle queremos enviarle mil bendiciones queremos decirle a la gente que ojalá lo apoyen y decirle obviamente a la comunidad de los superiores suyos que ojalá nos lo dejen muchos años en Manizales Ricardo muchas gracias a todos los que escuchan y ven este programa muchas gracias les rogamos si oración dicen por ahí que la gente que no tiene fe dice que la oración no llena el estómago ni con la oración se logran muchas cosas yo soy testigo de que la oración si logra muchas cosas muchísimas yo me he visto en momentos muy difíciles donde no hay un grano de arroz y lo que hago es voltearme hacia el crucifijo le hago el reclamo le digo Señor que pasa y al momentico alguien aparece entonces la oración si logra y hace muchos milagros por eso lo que yo les pido a los que de alguna manera no pueden ayudarnos materialmente que nos ayuden con su oración y siendo buen ejemplo de vida el ideal es que no haya más población en la calle que no haya más niñas en la prostitución que no haya más personas abandonadas sino que asumamos como familia las responsabilidades de educar y de cuidar a nuestros familiares Fray muchas gracias a usted Ricardo y a todos mil bendiciones a ustedes muchas gracias pues ahí está las reflexiones muy interesantes hoy estuvimos desde Central Park aquí en la plaza de Bolívar de Manizales un lugar bellísimo para venir a almorzar para venir a tomarse un café y por supuesto para venir a disfrutar con los amigos o los familiares nosotros los veremos en un nuevo programa de actualidad informativa y panorama global hasta pronto y chao chao de la plaza de Bolívar ¡Gracias!